Vale, aquí vamos a tener que coger papel y boli. Lo voy a coger por si acaso, igual hay veces en los juegos que directamente el personaje te lo memoriza solo, ¿no? Y no necesitas, simplemente necesitas encontrar los números y ya el personaje te lo memoriza y te pone la clave. No sé cómo va a ser en este juego. El tesoro de Lara, que tendrá unos números. Vamos por otro lado el cuadro. Y por otro, la boda. Vale, así que ahí, no sé cuántos números vamos a sacar, pero... Yo lo he apuntado, pero parece que no era necesario. Puedo mover esas escaleras por aquí, por las estanterías. Gamófono. Y... Y Reginald. Se le ha caído el casco. Que regal. Y es que no se lo coloque bien. Sí, un gramófono, ¿no? Esa música me resulta familiar. Es preciosa. Siempre he acertado que las investigaciones nada ortodoxas de Richard eran algo con lo que tenía que vivir. Pero, pero esta vez, la emoción del descubrimiento me ha calado. Jamás me había imaginado que podría verme atraída de semejante forma. Richard me envió un telegrama para decirme que ha encontrado el monasterio. El símbolo que desciframos en el pergamino era la clave para encontrarlo. No sé si creo de verdad que esto nos conducirá al legendario elixir de la vida, pero no puedo evitar sentir que allí nos aguarda un gran secreto. Mi hermano amenazó con ponerle fin a la expedición, pero he logrado aplacarlo por el momento. Ahora voy a reunirme con Richard. Si pudiese, me traería a Lara, pero todavía es muy joven. Con Winston estará en buenas manos. Y cuando volvamos, tal vez sus padres sean un poco más famosos. Solo un poco. Bueno, no sé si llegará a volver de... ¿El mechero de papá? Aunque no recuerdo que lo usara nunca. F. El blasón de la familia Croft. Y unas iniciales. B. C. Me pregunto si esto pertenecería a mi abuelo. El abuelo Benjamin Croft. ¿Qué es el mechero de mi abuelo? ¿Qué es el mechero de mi abuelo? Chimeneas con la mansión para encenderlas. ¿Puedo poder encender la chimenea? ¿No es la chimenea, no? ¿No? Vale, pues... Encendemos la chimenea. No sé si servirá de algo, pero... Pero ahí que... Aquí tenemos otra grabación más. He llegado al monasterio. Tal como predijo Roth, estaba oculto en las profundidades del Himalaya. Y ahora que me encuentro sobre estos muros de piedra, me sobrecoge la belleza natural de las montañas que me rodean. Es imponente. Pero lo que aporta majestuosidad espiritual a este lugar es su autenticidad. Los monjes me dieron la bienvenida, como acostumbran, pero además parecían esperarme. Debían saber que alguien como yo aparecería buscando respuestas. Sé que este es el lugar. Han celebrado el ritual anteriormente. He visto las pruebas. Los símbolos distintivos tallados en los suelos. Las imágenes en los muros de la cámara interior. Han creado el elixir antes. Y lo harán de nuevo si logro convencerlos. He mandado un mensaje a Amelia enseguida. La quiero a mirado en este descubrimiento. Habla del elixir de la vida en las profundidades del Himalaya. Es un descubrimiento que hizo... Richard. ¿Sería el elixir de la vida? Sí, lo han leído antes. No sé si tendrá relación con la historia del tercer juego. O si esto es ya una edición que terminó y lo encontró. Se pone... Richard. Cakes next to William Blake. Es lo primero que pone. Es que no sé si era lo que pone. La letra es la primera. Ahora lo recuerdo. Cada distrito en el antiguo Egipto tenía un número y un símbolo. Siempre me gustaron más estos símbolos que los jeroglíficos numéricos reales. Mola esto, ¿eh? No sé si me va a hacer falta ver algo. Ah. A ver. Déjenme ver. Estos dos mitos hacen referencia a la misma fuente. Pero, ¿dónde he visto esta imagen? Papá, creo que es este. En el capítulo de los distritos... Este siempre fue uno de mis libros favoritos de la biblioteca. Solía dibujar jeroglíficos. Pues sí, creo que tienes razón, Lara. Recuerdo la página, con la ilustración de Ra. Madre mía, has estado prestando mucha atención, ¿verdad? Este podría ser un descubrimiento muy importante. Vale, 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 vale. Vale, eso no es una de las pistas. De tu ayudante en la investigación. Eso y mucho más, mi niña. Voy a subir allí. Fueron buenos tiempos. Los mejores. ¿Tú ves? Que ya no jodas. Tengo que bajar. Vale, la entrada está aquí a la izquierda. A empujar, por favor. Ah, que tengo que agarrar el asistema. Y bueno, vas a sentir todavía el dolor de cuando te viste un golpe de niña, ¿sabes? Vas a sentir el dolor cuando te pegas las hostias que te pegas en la ciudad de Quintet. Párallo fuera. Ah, que había que subir aquí para mover esto, para ahora colarnos por aquí. Eso. Vale, pues... Oye, pues hay que hacer eso. O sea, hace eso. Vale. Y voy. Nada, las tentativas. ¿Tiene un mapa o algo? Sí, tiene la imagen de una llave muy pequeña. Es una fuente de calor bastante grande como para revelar en el mar. Pero esto no se puede abrir, ¿no? O sea que no tenga la llave maestra. Vale, 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 la fuente de calor va a ser, como sabemos, pero eso también nos ha dado. Vale, 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 como mola esto, ¿eh? Es una historia así más tranquilita, es más de historia, menos acción, como mola, mola. Vale, vamos a poner la expedición 2 de 2, revelado. Esto es aquí donde estamos ahora mismo? Parece que la llave está escondida bajo un baúl cerca de la estantería. La X señala el lugar, como se suele decir. Ojo. Ojo. Sí, sí, que suena, que suena la música, que suena, ahora sí, que suena la música aquí a tope. Bueno, con ella puedes hacer un montón de cosas. La primera es subir y abrir el baúl de ahí arriba. Una llave al pasado. Vale, vamos a abrir el baúl este, por favor. No sé qué hay en los baúles. ¡Hostia, los numeritos! Vale, 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 vale. Es decir, que esto había que abrirlo. Eran, eran dos pájaros. Vale, 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 vale. Papel y boli, eh, tengo aquí papel y boli para apuntar. Hay que mirar... ¿Dónde miran los jerólficos? ¿Y recibirlos? ¿Conjunto? ¿Conjunto, por favor? ¿En cosplay no? ¿Kilo no es? ¿En reliquias? ¿En reliquias? ¿En Reliquias? Desculpa,... Ahi... Hable de jerolíficos, vale. Vale, es el 5 Vale, sí, 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 no me cuento, no me cuento la historia Es el 5, ¿vale? El símbolo Vamos ahí a los dos pájaros estos Y lo vemos en la tabla de jeroglíficos Que es Es claramente el 5 No hay duda Pues bien Eso, listo Hay una puerta arriba Creo que hay otra aquí abajo Bueno, ya con esta en principio ya puedo abrirlas todas Bien, las pistas de papá mencionan los cuadros de mamá y su aniversario Espero poder encontrar respuestas en el ala oeste Sí, pero bueno, antes del ala oeste Un ojito por aquí arriba No sé a qué me lleva esto Igual esto está conectado Tiene que ser que esto estuve Puede que hay unas escaleras por aquí por abajo Ah, mira Ah, mira Que esto lo he conectado directamente Ah, está en la puerta Vale, 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 vale Vale Estamos bien, estamos bien Esto conectaba directamente la biblioteca con Pacho Hemos estado antes Ahora tengo la llave maestra Pero tampoco sé dónde estaban todos los baules Dejados sin abrir Creo que por aquí había uno, ¿no? Y al fondo Y al fondo... Vamos a abrirlo Cazadora de reliquias El blasón de la familia Croft El blasón de la familia Croft Vale Más Un poco más ahora por aquí, seguro Voy a encender esto ¿Qué puede ser que hubiese algo? Tiene que haber algo por aquí, ¿no? Sí No Nada Voy a abrir aquí Lo comento aquí Vamos a verlo No me quiero perder, ¿eh? Señorita Lara Me he tomado la libertad De prepararte una bandeja Ya que la cena no transcurrió Conforme a lo planeado Además de la comida He incluido algunas chucherías Te agradecería que quedase entre nosotros Pero he creído que esta noche Exigía algo especial Si me permites la intromisión El que abandonases tan rápido la mesa Me dejó preocupado Y quería transmitirte algo Que espero Sirva para tranquilizarte Conozco a tu padre Desde hace mucho tiempo Su pasión Posee una intensidad Que puede infundir miedo Pero reconozco Esa misma pasión en ti Te pareces a él Mucho más de lo que te imaginas No dudes jamás De que te quiere más Que a sus investigaciones Más que a todos sus artefactos Más que a nada En este mundo Las tormentas son pasajeras Y mañana el cielo lucirá Claro y azul de nuevo Cuando termines Por favor Deja la bandeja fuera No estés triste Con Karim Winston Y esta carta se ha dejado Una noche de tormenta Y por lo visto La verdad no fue capaz de leerla En esos momentos Quizá porque la he sido joven Quizá porque nunca la he encontrado Nada Solamente nada Vamos por ese lado No vamos por ahí ¿Es de eso? ¿De acá no? Hoy lo de acá No quiero vivir lo de acá Al resto de reliquias Pero aquí no No hay nada que buscar Esta puerta de aquí Esta es la entrada Esta puerta de la calle Esta no puedo abrirla Toda la calle Vale Por aquí abajo Y al ala oeste Hay que ir al ala oeste Seguro entras Al ala oeste Es esta de aquí Vamos por adentro Joder ¿Por qué esta música, tío? No hay nadie Son una rata Vamos a ver Vamos a ver Vale, Lara Tranquilízate Vale Estás empezando a ver cosas Aquí hay algo Milo Espero que tu trabajo haya sido bien recibido en la conferencia Y espero que regreses Y espero que regreses pronto Como suele ser el caso con esta correspondencia Quería llamar tu atención Sobre un incidente en el que se ha visto envuelto nuestro angelito Parece ser que Lara Ha sido objeto de ciertas burlas Ha sido objeto de ciertas burlas por parte de las otras chicas de la escuela Por lo que deduzco Algunas de esas señoritas se mofaban de ella por ser una marimacho Ya sabes cómo puede ponerse Lara cuando la arrinconan Digamos, sencillamente, que no volverán a molestarla Pero creo que sus palabras la han afectado Creo que Lara echa de menos a su madre últimamente Comienza a preocuparla en no ser como las demás chicas Me ha metido el laísmo, eh Hablando sido criada solo por su padre No debería ser una sorpresa Que tenga dificultades para identificarse con ellas Me pregunto si tu nueva amistad Ana se llamaba Quizá demuestre ser una buena influencia para Lara Podría ser oportuno traerla a la mansión para que se conociesen En cualquier caso, te dejo decidir el momento apropiado para hacerlo Por favor, vuelve sano y salvo Con afecto, Winston Qué feo, eh Qué feo eso que le decían a Lara La tenier de mamá Papá lo selló poco después de que muriera Intacto desde hace años Exactamente como ella lo dejó Sí, veamos Me enfrenté a las críticas de mi familia Defendí a Richard y nuestro amor Pero cuando estaba a punto de comenzar mi nueva vida en la mansión Kroh Me invadió la duda ¿Cómo podría prosperar nuestro amor en esas salas cavernosas? Y esos infinitos pasillos ¿Acaso había cometido un terrible error? Nunca me había alegrado tanto de equivocarme Richard me dio la bienvenida a la mansión Mi Nuevo Hogar Con un juego Era una pista, escrita en una mezcolanza de palabras de cinco idiomas distintos Pero que indicaba el camino a seguir La siguiente pista era un pergamino aparentemente en blanco en la cocina Donde el calor de una vela reveló un mensaje escrito con zumo de limón Seguí cada uno de los pasos Sonriendo como una niña mientras resolvía sus acertijos Y seguía el rastro hasta su final Una tela blanca extendida en el césped Sobre la que se había dispuesto un picnic Reímos y comimos Y nos dudas se esfumaron con los últimos jirones de la bruma matinal El amor puede durar y durará Y bueno, pues ahí queda Está la hora ahí pintando Vale, vale, ya está Es Richard, ¿no? ¿Cuál era el favorito? Vamos a verlo Regresé a casa esa tarde para recoger mis últimos cuadros Supongo que debería decir que regresé a la casa de mi familia Atlas estaba allí De un humor de perros para variar E incluso mientras destilaba su veneno en cada puñalada que le daba a Richard Yo no podía parar de reír Y pensar que hubo un tiempo en que escuchaba al amargado de mi hermano Cuando hablaba de mi propia felicidad Mi indiferencia no hizo sino enfurecerlo más Allí lo dejé En el estudio de padre Musicando solo En el viaje de vuelta Mientras Winston llevaba el coche por una ruta más larga Que atravesaba el campo Revisé mis cuadros Entre los que se contaba el favorito de Richard Una sencilla pintura abstracta con bloques de color rojo Sonreí al pensar en regalársela Estaba feliz E iba camino de mi hogar La historia de cómo abandonó su familia Un bloques de color rojo El cuadro favorito de papá ¿Está aquí? ¿Para que pasa ya en él algo que me ayude a adivinar la combinación? ¿Para que pasa ya en él algo que me ayude a adivinar la combinación? Pues nada, tengo que ver algo aquí Los bloques rojos son estos pero Podría haber algún jeroglífico que yo no estoy viendo Bueno, los bloques rojos son estos de aquí, ¿no? A ver A ver porque Hablamos de Diario Samenia, ¿no? ¿Cuál es? ¿El último? ¿No? ¿Qué hemos visto? A ver ¿Está bien el orden en que lo sé? No lo sé No lo sé A ver Vamos a ver los jeroglíficos un momento Ahora lo recuerdo Cada distrito en el Antiguo Egipto tenía un número y un símbolo Siempre me gustaron más estos símbolos que los jeroglíficos numéricos reales No logro ver ningún símbolo aquí No me permite ninguna interacción Allá abajo veo eso negro No puedo apuntaros y señalaros donde estoy diciendo Lo veo eso negro Como no sé eso negro ¿Hay alguno que se identifique con eso? ¿Jeroglífico? Está el conejo ese Conejo el 15 No sabría decirlo si es el 15 ¿Qué conejo ese caía ahí abajo? Sabría decirlo la verdad Es un símbolo No sé si es ese símbolo siquiera Ahora lo recuerdo Cada distrito en el Antiguo Egipto A ver, si tuviese que apostar a algo Apuesto a que es ese, ¿vale? Si tuviese que apostar a algo Apostaría a que es ese Que es el 15 Y pues a ver Hablamos de Hablamos de Hablamos de Hablamos de No es una reliquia Hablamos de un documento ¿No puedo leer los documentos o qué? No es documentos Pistas a la combinación A ver, cuadros a la lea ¿Qué cuadros? ¿Cuál era el favorito de papá? Vale, pero te tengo que buscar ahora ¿Puedo? A ver, no puedo leer esto otra vez No, no puedo leer esto otra vez ¿Qué pasa? ¿Que ha desaparecido el diario este? ¿Qué han dado documentos? El viaje Ya lo habíamos visto Lo que yo quiero ver es este Localizado en Mansión Croft No puedo verlo No puedo verlo Voy a pensar que es el 15 Si no es el 15 Pues me tocará buscarlo Y ya Parece que no es Más interacción posible Ha hablado del cuadro De los cuadros Cuadros rojos Deja que te enseñe Así ¿Ves? Bien hecho Muy bien Me pregunto ¿Cómo habría sido el diario Si ella estuviese vivo? ¿Puedo cambiar esto? No, no puedo Aquí ya no hay nada más Pues me voy Me voy A ver Voy a mirar el cuadro este A ver si el cuadro este Tiene algún símbolo Que me estoy perdiendo No, nada No sé Es que he dicho Que es este De los bloques rojos Como no sé Los símbolos de abajo O bueno Son cuatro bloques rojos Igual son cuatro Igual son cuatro Porque son cuatro bloques rojos Y eso de ahí negro De ahí abajo A ver Eso de ahí negro No pinta nada Eso tiene que ser Tiene que ser un Tiene que ser un símbolo De los jeroglíficos Tiene que serlo ¿Puedo subir? Ah ¿Qué obra aquí? New works Aquí dice Amelia Croft Planea exhibir Sus obras en Nueva York Me pregunto ¿Qué pasaría con eso? Sí, igual murieron De su poder Lara llegó esta noche Aunque no sin cierta dosis De drama Pero ya pasó todo Es un bebé sano Y hermoso Nunca había visto Richard tan feliz Estoy segura De que lo celebrará Con su whisky favorito Antes de acostarse Ahora hay paz Y silencio Tan solo se oye El suave sonido De la lluvia Y la respiración leve De esta nueva vida Que duerme Entre mis brazos Nada Nada Croft Niña de mis ojos Es difícil Expresar Con palabras Lo que siento Compartimos Un vínculo Algo que nunca Me había imaginado Un amor Tan puro Tan poderoso Algún día Tú también Lo sentirás No importa A dónde vayas O dónde encuentres Tu sitio En este mundo Esta conexión Entre ambas Durará para siempre Bueno Ahí las palabras De Amelia A Lara Y yo pues Tengo que continuar Antes de encontrar Fotos de goda Aquí parece que no he venido Hay una puerta cerrada ¿A dónde lleva esto? ¿A Lara? Ah, la habitación principal Sí, tiene sentido Que encuentre algo De la boda Para allá I No 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 Lo .